Una, 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 mano, mano señor. Vega está diciendo que si es, dice si mano clara, mano clara, si es. Se viene Pocho, 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 Pocho. No te la creo, no te la creo, no te la creo. Adelante. ¿Quién gana hoy amiga? ¿Mate? ¿Quién gana hoy? Chivas. Eso, eso, Chivas, ¿verdad? Bien. Hoy gana el rebaño sagrado y traigo un invitado, ex jugador del Atlético San Pancho, mi querido Rami. El día de hoy estamos de fiesta amigos, porque regresa el fútbol aquí a la casa del rebaño sagrado, después de esa pausa por la League Cup. El día de hoy regresa la liga acá en el Acron. Hace unos días estuvimos en Juárez jugando de visitantes. El día de hoy el rebaño regresa a su casa y con su gente. Seguimos siendo líderes generales de la competencia y el día de hoy eso tiene que mantenerse sí o sí. Qué gusto me da regresar. Vean nada más qué chulada de estadio. Ya está calentando mi rebaño sagrado por allá. Y de ese lado ya están los Xolos del Piojo Herrera. Mi querido Rami, bienvenido al estadio más hermoso. 2-0. Ahí está el rebaño sagrado afinando la puntería. Hoy tenemos que meterla. Ay mi nalgón. Bien, bien. Ahí está mozo que al parecer hoy se va de titular. Lo guardaron para Juárez. Ahí está mi Piojito Alvarado. Vean nada más. Ay ojalá si la meta hoy. Ojalá papá ojalá. De ese lado un ex Chivas, mi Toñito, hermano y Chuy Corona que también jugó en Chivas hace un rato. Para los que sean como Rami que me digan, Corona nunca jugó en Chivas. Fue refuerzo de la Copa Libertadores. El partidazo que le hicieron a Boca, Chuy Corona estaba en la portería. Porque Osvaldo Sánchez estaba en la selección nacional. Por eso no ganamos hasta Libertadores, mi querido Rami. Júntate conmigo y aprenda del fútbol. Ahí están los jugadores del rebaño. Está el Pocho. Está Juancho. El Oso. Por ahí está Chiquete Diva. Oscar Marín. Está el Pollo Briseño. Ojo Alvarado. Pozo. Nele Beltrán. Y Vinalgón. Vegas. Vamos por esos tres puntos, mi rebañito. Vamos. Empieza el partido. Vamos rebaño, vamos. Vamos. Viene Vinalgón Vega. ¿Qué va a hacer? Eh, señor. Señor. Márcala. Que buena. Que buena, que buena, que buena, que buena. Que buena. Toñito. Acuérdate, acuérdate. ¿Dónde vienes? Ah. Hay como que la mano. Levanta. Cerca. Aguas, 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 aguas. Casi, casi. Ay, bien, bien. Ay, bien, bien. Ay, pensé que había entrado. Chivas muy bien a la ofensiva, pero en un contragolpe, casi nos meten uno ahorita, eh. Venga, miren, venga, miren la pizza. Ajá. Bien, 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 bien. Ay. Ay. Ah. Bien, bien, bien. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahorita cae, ahorita cae. Ahorita cae. Ahí está la entrada de la barra del rebaño sagrado. Una entrada que poco a poco va mejorando. Para ser martes a las 7 de la noche. Ahí va, ahí va. Poco a poquito. Dale, 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 dale. Ay, cabrón. Malo. Fácil, fácil. Deberíamos ir un... 12. Fácil. 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 Tocando bien, tocando bien el pino, pero no la metemos. Hay que meterla ya, porque si no... Está coqueteando con el juguete. Antes de que se termine el primer tiempo. Una, 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 una. Mano. Mano, señor. James, grítalo, Pauno, grítalo. Es increíble. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo no revisen las cosas que son dudas? O sea, no digo que sea o que no sea. Si es dudosa, si literal todo el estadio está reclamando. ¿Por qué no la revisen? Son cosas que... Todo el cuerpo técnico pide que la revise. Escuchen al estadio. Revísala, cabrón. Vaya, vaya. La va a revisar y va a ser penal. O sea, fue muy obvio eso, la verdad. Hasta acá se vio. Vega está diciendo que sí es. Dice, sí, mano, clara. Mano clara, así es. Se viene Pocho. Pocho, 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 Pocho. No te la creo, no te la creo, no te la creo. Ese chiquete ya te juega de todo, eh. Ya de extremo. Se va al jugador de Xolos porque le metió un colazo al pollo. Y en la cara no porque de eso vive mi pollo hermoso. Sigo sin tener ese penal. O sea, imagínate ya. Con la favor. Y ahorita la expulsión. Segundo tiempo sales con dos jugadores. Y bueno, con eso se termina el primer tiempo. Cero por cero. El estadio se prende como Wimbley, eh. ¿Qué tal esa hamburguesita? Unas hamburguesitas para el medio tiempo. Vamos, rebaño, vamos. Segundo tiempo hay que meter un golecito pero urgente. No fue gol, güey. La vimos adentro. No fue gol, no fue gol, no fue gol. Oigan, Tijuana tirado atrás pero mal, eh. O sea, jugándonos a la pura contra. Alta ya, señor. Síguela, síguela, síguela. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Buena! Después de tres faltas a Lenny de Trancas y la Trancas nos cayera. ¡Vamos! Ya era mucho, ya era mucho. Ya era mucho, ya era mucho, ya era mucho. ¡Vamos, carajos! 35 minutos para que entrara. ¡Chivas! ¡Vamos! ¡Qué rica, mi piojo! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Gol! ¡El estadio se prende! Muy buena ley de la ventaja que dejó el árbitro. ¡Se viene el segundo! Muy buena ventaja que deja el árbitro porque fue falta, le hicieron falta al Nene y luego hacen otra falta a, me parece que a Vega. Y afortunadamente dejaron seguir, pero bueno, termina el gol. ¡Vamos por el segundo! ¡Vamos por el segundo! ¡Gol! ¡Qué rica gol! ¡No, no, no! ¿Marcaron algo? ¡Sí, vos no fue! ¡Vos no fue! ¡No fue! ¡No fue, pollo! ¡Vamos! ¡Vos no fue! ¡Vos no fue! ¿Qué esta marcando? Me fui con la bola A ver, le están diciendo Marjó maña ¡No la revisó! ¡Insisto! ¡Tienes una maldita tele! ¡Revisala cabrón! Dale Concho y entra Yael Marilla Mi niño de Oro ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buenoooo! Dale, 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 dale ¡Ay, qué buena, mi niño de oro! Ahí estaba el gol de Yael, eh Mi niño de oro Mi niño de oro Mi niño de oro Seis minutos más se van a jugar Y creo que Chivas puede ir por un golito, eh ¡Ay, no más, mi niño de oro! ¡Ay, no más, mi niño de oro! Que se vaya al City, pero mañana Venga, sigue la jugada, queremos el segundo ¡Bien, bien, 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 no, no! Difícil es meter un león, o sea, fácil, 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 12-0 este partido, fácil Última jugada del partido, Toño la va a meter a la olla Buscando un ave maría, eh Se acabó, se acabó, se acabó, acaba Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya Viendo la hora contra Xolos, eh Viendo la maldita hora contra Xolos No, mi hermano, el partido se tiene que terminar ya Vámonos Vámonos El partido se va a terminar, Xolos consigue los tres puntos Y seguimos de líderes del torneo Arby Acábanmelo por favor ya Despeja, guacho Y lo acabó El rebaño sagrado lo gana Chivas sigue de líder Espero que les haya gustado este video amigos No olviden suscribirse al canal Seguirme en todas las redes sociales Instagram, Tik Tok Nuevos videos que estoy subiendo por allá Váyanlos a ver Espero que les haya gustado este video amigos Y yo me voy a ver lo que se hace recordarles Que esta video con la sonrisa es mucho más Sabraza Nos vemos en la próxima